10 montañas más bellas del mundo Son maravillas de la naturaleza que podemos encontrar de todas las formas y tamaños. Las más insólitas son las más atractivas y gratificantes de visitar. Estas montañas son una verdadera aventura que despiertan la atención de los turistas y los amantes de las alturas. 1. Monte de Nali Es la montaña más alta de América del Norte. Está situado en la cordillera de Alaska, cerca del centro del Parque Nacional y Reserva de Nali. El nombre de Nali significa el Grande en lenguas atabascanas. Es también el tercer pico más prominente y aislado. Las heladas y las abundantes nevadas están presentes todo el año, dificultando la vida vegetal y animal. El monte comenzó a formarse como producto de un periodo de alta actividad geológica caracterizada por el frecuente movimiento de las placas tectónicas hace unos 65 millones de años. En el monte residen al menos 650 especies de plantas con flores y varias especies de lechos, algas y líquenes. La fauna salvaje de la región incluye 167 especies de aves, 10 especies de peces, 39 especies de mamíferos y una especie de anfibio. El turismo en el monte de Nali se basa principalmente en el alpinismo, por lo que los escaladores más valientes son capaces de soportar estas bajas temperaturas. Número 2 Monte Fuji Tiene 3.776 metros de altitud, siendo el pico más alto de la isla de Honshu y de todo Japón. El monte Fuji es un lugar atractivo cono volcánico y es un tema recurrente en el arte japonés. Se encuentra entre las prefecturas de Shizuoka y Yamanashi en el centro de Japón. Está en la lista de los bienes culturales del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde junio del 2013. Es un volcán compuesto y debido a su perfil montañoso excepcionalmente simétrico, se ha convertido en un símbolo de Japón. Actualmente es un conocido destino turístico, así como un destino popular para practicar el alpinismo. Son muchos los que escalan por la noche para apreciar la salida del sol. Aparece en la literatura japonesa siendo fuente de inspiración de muchos poetas. Es conocido por albergar raras especies de lagartijas. Se clasifica el monte Fuji como un volcán activo que forma parte del cinturón de fuego del Pacífico, pero con poco riesgo de erupción. Es el icono más famoso de Australia. Es un pico abrupto aislado en una llanura de matorrales de arenisca rojiza de 348 metros de altitud en el centro de Australia. Sagrada para los aborígenes Anangu y la mayor atracción del Parque Nacional Uluru-Katayuta. La imponente silueta del Uluru es visible desde 100 kilómetros de distancia. Se contempló durante años desde lejos hasta la irrupción del turismo masivo. La magia del monte son los diferentes tonos que adopta a lo largo del día debido a la acción de la atmósfera sobre los rayos del sol. Con las primeras luces del día es un enorme monolito ocre que emerge majestuoso sobre una planicie oscura. Y al atardecer es teñido de un rojo brillante. Desde que fue descubierta, los Uluru han permitido que el parque se convierta en una de las atracciones turísticas más importantes del mundo. Número 4. Machu Picchu Está ubicado en la región Cusco, provincia de Urubamba, sobre el Valle Sagrado de los Incas. En quechua significa la vieja montaña. Sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas lo han convertido en uno de los destinos turísticos más populares del planeta. En el santuario histórico que protege una serie de especies biológicas en peligro de extinción y monumentos arqueológicos. En el 2007 fue declarada como una de las siete maravillas del mundo, siendo así parte de todo un conjunto cultural y ecológico. La temperatura es cálida y húmeda durante el día y fresca por la noche. Es universalmente conocida por sus originales ruinas, como también por su incomparable situación al borde de un abismo, en cuyo fondo corren las aguas tormentosas del río Urubamba. Aún hoy es un misterio de cómo lograron sus constructores llevar inmensos bloques de piedra a la cima de la montaña y edificar tan bella ciudad. Número 5. Monte Blanco Se encuentra en el límite fronterizo entre Francia e Italia. Es una montaña granítica culminante de los Alpes. Geológicamente se formó durante los plegamientos ersinianos. Es el punto más elevado de la Unión Europea. Rodeado de valles con numerosos glaciares, forma parte del macizo homónimo que se extiende entre las demarcaciones del Valle de Aosta en Italia y de Alta Savoia en Francia. Es la cuna del alpinismo, siendo un destino de referencia para la práctica del senderismo y el esquí. Su cumbre está nevada durante todo el año y el macizo es una de las principales zonas alpinas recubiertas de hielo permanente. Tiene un clima alpino de alta montaña, llegando a ser de tipo polar en la cumbre y su proximidad. El atractivo de esta montaña ha convocado año tras año a un buen número de turistas, lo que ha transformado radicalmente la zona, las costumbres y la cultura. Número 6. Amadablan. Es una montaña situada en la parte oriental del Himalaya nepalí. Su nombre significa el collar de la madre y de la perla. Destaca por su gran belleza y silueta estilizada que se distingue desde muchas cumbres. El pico principal es de 6.812 metros, el pico occidental más bajo alcanzando los 5.563 metros. Es una montaña imponente y hermosa que mucha gente que visita el área considera la mejor de la región. Los escaladores establecen normalmente tres campamentos a lo largo de la arista. La ascensión requiere de un permiso oficial, como con el monte Everest. Su ascensión representa un verdadero reto. La ruta se enmarca en un ambiente de alta montaña, siendo espectacular. Número 7. Half Dome. El Half Dome significa media cúpula. Tiene una altura de 2.694 metros. Es un domo granítico situado en el extremo oriental del valle de George Smith, California. Es la imagen más famosa de este parque nacional. La cresta granítica se alza a 1.440 metros por encima del nivel base del valle. Actualmente se puede ascender a través de varias rutas desde la base del valle, utilizadas por miles de montañeros que alcanzan la cima cada año. Miles de visitantes del parque llegan a la cima, pero aún así sigue siendo un desafío que requiere conocimiento y preparación. Es una montaña de los Anapurna en Nepal, venerado por la población local y considerada sagrada. Por lo tanto, no está permitida ser escalada. Preservándose así, intacta la biodiversidad de esta zona. Se encuentra al final de una larga cresta que forma la frontera oriental del santuario de Anapurna. Este santuario es un destino favorito del excursionismo. Cuenta con una doble cumbre que se asemeja a la cola de un pez. El Machapucharé nunca ha sido ascendido. Cuenta con 6.993 metros de altura. A pesar de tener menos altura que otros picos vecinos, resulta un destino especialmente atractivo para escaladores que no pueden llevar a cabo su ascenso. Número 9. Montaña de la Mesa Es una montaña de cima plana localizada en la ciudad del Cabo en Sudáfrica. Es uno de los símbolos más representativos de la ciudad apareciendo en su bandera y otras insignias de gobiernos locales. Es también una importante atracción turística a la que muchos visitantes acceden usando un teleférico o haciendo excursión para llegar a la cima. El punto más alto de la montaña de la mesa está hacia el este de la meseta y está marcado por el faro de Maclear, un montículo de piedras como señal. La cima plana de la montaña está con frecuencia cubierta por nubes orográficas, donde la humedad se condensa para formar el llamado mantel de nube. La parte superior de la mesa montañosa consiste de arenisca cuarcítica ordovísica, la cual es altamente resistente a la erosión. En noviembre del 2011 fue declarada una de las ganadoras del concurso de las 7 maravillas naturales del mundo. Número 10. El Monte Servino. Está localizada en la frontera entre Suiza e Italia. El nombre alemán de la montaña significa pardo de cuerno. Es la montaña más famosa de los Alpes por su espectacular forma de pirámide. Su cumbre de 4.478 metros es la quinta cima más alta de los Alpes. Es una montaña aislada debido a su posición en la principal divisoria de aguas alpina y a su gran altura. Sus empinadas laderas favorecen a la aparición de formaciones de nubes orográficas, con el aire fluyendo alrededor y creando vórtices. Permaneció relativamente desconocido hasta 1865, pero el ascenso exitoso, seguido por el trágico accidente de la expedición guiada por Edward Wimper, causaron una fiebre relativa sobre la montaña. En el museo que tiene la forma de un pueblo de montaña reconstruido, los visitantes pueden revivir el primer y trágico ascenso del Servino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!